Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Resident Evil 7 Seguimos con el DLC de Chris, not be a hero, no soy un héroe Y venga, nos habíamos quedado en este punto, justo al lado de la máquina de escribir O bueno, de la máquina de cintas y del baúl He recogido la tercera yenmoneda antigua que tenía, ¿vale? Para abrir una de las jaulas que tenemos ahí arriba He explorado estas dos puertas que dejo atrás, nos queda esa tercera, ¿vale? Y siempre nos quedará el botón con forma de payaso que en algún momento tendré que darle Pero bueno, quiero investigar esta tercera puerta No sin antes venir a esta jaula, vamos a ver Esteroides incrementan tu salud Venga, ahí está Metemos, metemos otra Y la tercera, ¿vale? Necesitamos cinco más para conseguir esta jeringuilla de aquí Venga, esteroides Que creo que si no me equivoco aumentan la fuerza, ¿no? Fortalece la musculatura incrementando tu salud máxima Vale, el efecto es permanente Venga, aumenta mi salud máxima Me viene muy, muy bien Para el enfrentamiento con Lucas Así que venga, seguimos explorando un poco Nos vamos a la tercera puerta A ver qué tenemos por aquí Vale, la máscara de gas Dispositivo de visión nocturna no disponible Venga ya, tío Venga ya Entonces no puedo seguir adelante Joder, no me jodas Pues vale, sí o sí Siempre nos quedará el botón Vamos a darle al botón A ver qué pasa Venga Eh, perdona Tengo que darle un objeto Vale, pues me voy a poner la palanca No puedo No puedo Vale, pues recordamos que tenemos un engranaje De el capítulo anterior ¿Vale? Del vídeo anterior Vale, pues vamos a buscar dónde ponerlo, tío Venga, vamos a volver a la primera puerta A ver si me he dejado algo atrás Que no... Que no recuerdo Pero es que creo que por aquí no se podía pasar Se necesitaba una llave también, ¿no? Vale, venimos por aquí Ahí hay una puerta con un payaso Y aquí tenemos... Oh, eh, vale Aquí necesitábamos la máscara mejorada Eh, no podemos usar esto Vale, si nos echamos a correr directamente, tío A ver ¿Qué tenemos por aquí? Está cerrado, ¿vale? Eh, filtro mejorado no disponible Eso ya lo sé, tío Lo que estoy intentando es salir Ir a algún lado Porque es que no sé decirte Por dónde tendría que ir Si no, la verdad Vale, estamos encerrados aquí, tío No me lo puedo creer La vida baja rapidísimo Sí, sí baja la vida, ¿eh? Sí es verdad que la vida ha aumentado Porque en el vídeo anterior Justo cuando se me acabó el aire Tardé en nada Prácticamente nada Aquí por lo menos he podido dar un par de pasos Contaminación del aire Vale, yo creo que está claro Aquí tendremos que entrar Cuando tengamos la máscara mejorada Creo que no tengo mucho que rascar por aquí Bueno, pues vemos que por ese lado Todavía no podemos avanzar Necesitamos una llave Y no tenemos la máscara mejorada Así que me queda El único camino que me queda Es intentar coger la llave Que nos dejamos atrás Pero No veo forma de cogerla, ¿vale? Así que bueno Voy a volver A ver si me dejo algo Aquí también necesitamos una llave Pero tengo un engranaje, tío Tengo un engranaje Que ¿Dónde podré utilizarlo? ¿Dónde podré utilizar ese engranaje? A ver, venga Volvemos a la zona en la que Había una llave Y se eleva En una especie de caja Con manos Y de maniquís Y todo esto Así que A ver, tío Tengo curiosidad Porque al parecer Tenemos visión nocturna Es una mejora Que adquiere el casco Y tenemos La máscara de oxígeno mejorada O sea que puede ser muy interesante Espérate que este objeto No lo vi antes, tío Manivela Vale, ya tenemos algo nuevo Es una manivela Buah, mira Mira que estaba ahí Bastante, bastante Cantoso Granada de gas nervioso Esto tampoco lo había visto Mira, un tipo de granada nuevo Venga, por lo menos tenemos ya Diferentes Diferentes cositas Venga, tengo una manivela Esto significa que Eh Aquí está Vale Cojonudo Puedo bajar La llave Venga Seguimos Aún no has colocado Todo lo necesario ¿Por qué? ¿Necesito un engranaje? Pues sí Necesitaba también el engranaje Para poder bajar La caja Vale, me falta una pieza Venga, que me sale un gordo Tío Que me sale un gordo Vale, no quiero enfrentarme a él No quiero enfrentarme a él No quiero enfrentarme a él Venga La llave Llave de la celda Ay, la madre que te parió Tío No lo sé Salgo No tengo mucho cuidado Sí, sí, claro, claro, claro Claro que tengo cuidado Tío Por supuesto Voy a tener tanto cuidado Que ni siquiera me voy a enfrentar a él Me voy a pirar Aunque me da un poco de pena Tío A ver Capacidad de regeneración Objetivo Bueno Pues escapa Tío Escapa, escapa No sé qué me he clavado Vale Le he dado el R1 sin querer Y algo me he clavado Tío Bueno, por lo menos Lo he aturdido con dos granadas Para poder escapar de aquí Venga Vámonos 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 Llave de la celda Tío Venga Podemos rescatar al paisano Tenía muchas ganas de rescatarlo Venga Se sale por aquí Si no me equivoco A ver qué nos cuenta Tenía miedo De que este tío fuera Lucas De que nos la estuviera jugando Pedazo de bicharraco Que nos acaba de salir Venga La llave es de aquí Por favor Dime que sí Sí, es de aquí Venga Es de aquí Es de aquí Es de aquí Venga paisano Por favor Dime que estás bien ¿Qué pasa compadre? ¿Cómo estamos? Ya ha pasado todo ¿Tú quieres ver que este es Lucas? Eso es lo que quiere que pienses Yo soy la trampa Y he caído en ella Hostia Pues no, no es Lucas ¿Qué? Oh, venga ya tío Venga ya El puto gas No me lo puedo creer Coge el filtro Coge el filtro de mi máscara Deprisa Deprisa Oh Oh ¿En serio tío? Yo estoy muerto Bueno Tiene razón Chris Mira y aprende Oh Venga ya tío Venga ya En serio Qué cabrón Ah Quería pegarle yo un tiro primero Tío Quería pegarle yo un tiro primero Tío Qué cabrón Venga ya tío No seas tan bien retorcido Coño Vale Así que te has cargado a mi compañero Tío Filtro 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 que me muero Filtro que me muero Cógete el filtro Coge el filtro Tío Que te quedan tres Que te quedan Pero Chris Por favor Chris Chris Sí vale Muy bien Pero ponte el puto filtro Cabrón Ahí venga Venga Cojonudo Me pongo Al 100% otra vez Es decir Todavía tengo Baja más lento Filtro mejorado Vale Venga Cojonudo Filtro mejorado Ya puedo ir por una zona nueva Es decir El gas no baja Tu filtro de contaminación Ha sido mejorado No baja Aunque esté en esta En esta En esta nube Vale Pues muy bien Pues muy bien Eso significa que ya tengo Una zona nueva A la que acceder Vale Uff Está todo contaminado Tío Por lo menos Toda esta zona Vale Puedo volver atrás Que es precisamente Donde acabo de morir Así que Vamos para allá A ver que nos encontramos La llave la he perdido No Sí Voy a atrapar Ese hijo de puta Pues sí Recuerda que lo queremos vivo Chris Ya 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 Venga sí Pero si Le parto una piernita Pues no pasa nada ¿No? Yo creo que llega Vivo igual Y no sé Compensamos un poco Venga Vamos para allá Tío Ya tenemos el filtro Mejorado Aquí seguramente Te encontraremos Alguna cosa más Sí Alguna llave O cualquier historia Venga Ya no nos hace daño Pasar por aquí Cojonudo Cojonudo Ya podemos investigarlo Más despacito Venga por ahí No tenemos sitio Para ir Esto está cerrado Y esto que tiene Un candado No Sea lo que sea No le puedo pegar Un tiro Tío A ver A ver Venga Aquí había un enemigo Se levantaba un enemigo Por lo menos cuando pasé antes Hace un momentito Ahí está He fallado ¿No? Como siempre He fallado Vuelto a fallar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Capacidad de regeneración Otra vez Otro inmune Pero ¿Qué coños pasa? Tío ¿Qué coños pasa? ¿Por qué sois inmunes? ¿Vas a tener que retirar? ¿Munición especial? ¿Pero qué me estás comentando? Tío Objetivo inmune A ver A esto no vas a ser inmune Pero ni de coña Ahí está Venga 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 Hombre Venga Corre Vamos 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 Toco cuatro balas De escopeta Ojo Ojo al dato Porque al final Me voy a quedar sin escopeta Y voy a tener que tirar De cuchillo Que es la cosa más inundente Que se ha visto nunca En En Resident Evil Regenera No regenera Si regenera Viene caminando La madre que lo parió Vale Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Las bengalas tampoco Bueno Bengalas La luz tampoco puedo Puedo llevarla A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tío A ver A ver Que como ya me he dejado Un par de cosas atrás Quiero intentar mirarlo todo Tío Porque Uy Uy La madre que te parió Cabrón La madre que te parió A ver Que hay aquí Aquí hay algo Vistazo rápido Sí Aquí hay algo Moneda antigua Vale Muy bien Granadas Muy bien Tío Hay otro En serio Tío No 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 Lo que quiero Es equipármela Tío Lo que quiero Es equipármela Tío A ver No sé cómo Equipármela Tío No sé cómo Ponerla rápida Eh ¿Por qué no puedo equiparla? ¿Por qué coño no puedo equiparla? Mierda Por ahí no hay salida Por ahí no hay salida Ah Por aquí tampoco Mierda 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 Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Si vamos así A este paso No nos pillan Vale Ahí Ahí la pared Ha vomitado algo Sí 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 Ha vomitado La madre que te parió Cabrón Suéltame Suéltame Cierra la puerta Cierra la puerta Muy bien Muy bien Muy bien Son como los de la historia principal Son tontos No cruzan puertas Vale Necesito visión nocturna Ahí vemos en En la esquina inferior izquierda Como Me ponen la mejora del filtro Seguro que ahí también me ponen la de La de la máscara Venga Ahora que estoy en una zona un poco segura Oh mira Tengo más granada Y estas sí me las equipan Qué cabrones Granada de granos nerviosos Una granada de mano Que libera un gas paralizante Que aturde a los enemigos cercanos Vale Lo que quiero es equipármela Tío Ah vale Era aquí Es verdad Los cuatro primeros huecos Tío Es verdad Es verdad Vale Fallo mío Fallo mío Fallo mío Como hace un tiempito Que no jugaba al Resident Evil Tío Pues tengo ahí los controles Un poco Un poco oxidados Vale A ver que tenemos Munición Antiregenerante Digo yo O anti Antistos que se regeneran A ver que tenemos Munición antiregenerativa Vale Ahí está Ramrods Esta munición de Mutomicosa de acción rápida O Ramrods Se ha desarrollado específicamente Para combatir armas biológicas De fase fúngica Las balas se agregan Una toxina Al impactar Que destruye La membrana del hongo Rápidamente Y previene La regeneración Del tejido eliminado Solo un disparo Permitirá Que los ataques Consecutivos Sean efectivos Vale Es decir Que si le doy Con que le doy Un disparo De esto Eh Dispositivo De evicción Nocturna Ole Que bueno Muy bien Si señor Ahí está La esquina inferior A izquierda Me apuesto Que ya tengo Eh Este Esta mejora Con darles un disparo Pues Los siguientes Ya les harían daño Dispositivo De visión nocturna Este dispositivo Proporciona Visión nocturna Al sistema HMD De Umbrella El aparato Intensifica la imagen Para ayudar al usuario A ver mejor En lugares oscuros Además Permite al usuario Detectar rayos de luz Invisibles A simple vista Como por ejemplo Los rayos inflarrojos Vale Se ha añadido La visión nocturna A tu inventario A tu visor Vale Pero no sé exactamente Cómo utilizarla Cómo utilizarla Me imagino que la pondrá sola En cuanto llegue a una zona A una zona oscura ¿No? Me imagino Vale Ya sé donde hay una zona oscura Que la vimos antes Si no me equivoco Es la tercera Ey ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en rojo? ¿Qué pasa? A ver Vale Esto es nuevo Tío Aquí había una puerta ¿Vale? Si no me equivoco Ah, no, 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 no No, no, no No había puerta No había puerta Claro Pensaba que estamos En otra zona Perdón La madre que te parió ¿Qué coño fue eso? ¿Eso qué es? Eso no sé lo que es Pero me da muy mal rollo Ah, vale Ok, perfecto ¿Ves lo que yo decía? Cuando nos metemos en una zona oscura Pues ya podemos Ya podemos abrir esta Esta visión nocturna Venga, tenemos un par de cajas Vamos a ver que hay aquí Ah, tenemos una bajada Muy buena Venga, cerramos la puerta Importante, por si acaso Que nos sigan Granada incendiaria Vale Venga, tronco ¿Cómo? Coño, pensé que había una escalera Vale, no tenemos nada más por aquí Oye, mola el rollo de la visión nocturna Está muy bien, está muy bien A ver Se ven rayos Bueno, también me comentaban Que se habían rayos infrarrojos Que no se veían a simple vista Yo ese sí lo vi Ese que me estaba apuntando Sí lo vi Vale, me la han quitado En un momento, ¿eh? En cuanto llegamos a una zona oscura Simplemente Se activa solar Vale, vale, vale Para arriba Para arriba Para abajo Para arriba ¿Qué es eso? No lo entiendo No hay electricidad ¿Y por qué no hay electricidad? Exactamente Para arriba Para abajo Para arriba Esto tiene que significar algo, ¿eh? Seguro Pero seguro Vale, pero es que no tengo a dónde ir ¿Verdad? No puedo seguir por aquí No, no puedo seguir por aquí ¿Y entonces, tío? ¿Entonces qué? ¿Qué me estás contando, loco? Si no tengo mucho más por hacer Tampoco No hay electricidad Pero Pero es que tampoco he visto ningún sitio Para restablecerla, ¿no? Por lo menos No 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 me he dado cuenta Vale, esta zona me la marca Me lo señala Como si hubiera algo aquí No me puedo agachar Sí Sí puedo Ah, vale, ahí está Ahí está Vale, tío Qué tonto, tío Ahí está Venga Encendemos Y encendemos La de la derecha del todo está encendida, ¿no? Sí Creo que sí Sí No, no, no No Está apagada ¿Y por qué dos hay que bajarla Si no hay que subirla? No lo entiendo Ah, no Creo que hay que bajarla, ¿no? Ahí está Ahora están las tres en B Coño, es que parece que hay una en rojo, tío Parece que hay una en rojo En cuanto me voy un poco Parece que hay una en rojo Pero bueno, creo que ya están las tres Que hay electricidad A ver, venimos por aquí Ah, no Vale, claro Claro, tío Es que Joder Claro, por eso hay una en rojo La del centro va para abajo, tío Para arriba Para abajo Para arriba Claro, ahí está Dios mío Dios mío Venga Para arriba Para abajo Para arriba Ya tenemos el puzzle Mira que era complicado ¿Vale? Mira Era, vamos Digno de estudio Wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío Me cago en la puta, tío Como los Alien, tío No me lo puedo creer Se me van a enganchar la cara Fuera, fuera Asquerosos Los de puta Vámonos de aquí Venga ya, tío En serio, por favor Soltarme, eh Soltarme Pues sí, tío Son como las Como los de Alien, tío Venga Ascensor, por favor Venga Al final Me tengo que ver Obligado Coño Uf Que mal rato, tío Oye Era como los de Alien, eh Estos que se te pegan a la cara Y al final Te sale el Alien Del pecho A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tenemos? Vale Ya tenemos lo de Visión Nocturna Ya podemos ir Vale Si eres solo tú Creo que Incluso Me merece la pena Ey Cabrón Me ha dejado un amarillo, eh Me han dejado un amarillo Solo con un par de golpes Estos Cabroncetes Vale ¿Qué tenemos aquí? No sé qué he cogido No sé qué tengo por aquí Para hacer escopeta Vale A ver Granada 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 Vale Bien, bien, bien Puñetazo sin apuntar Toma, chaval En toda la boca Venga Güey Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate, agáchate De la madre que te parió ¿No puedo hacer nada con ello? No, tío ¿No puedo llevarme la metralleta? Ey, 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 ey ¿Qué me está disparando? Pero si estaba Ah, vale Es esto, tío No No, 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 no No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tira granadas, coño Agáchate Agáchate Puñetazo Venga, hombre Sigue pa'lante Así me gusta, Chris Venga ya Con dos cojones Sí, señor Venga Venga, venga, venga Póntelo, póntelo, póntelo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, chaval Venga, ponte la siguiente Así me gusta Perfecto Benditos sean los asteroides que me he tomado Me han salvado ahí de una muerte segura, tío Menos mal, chaval A ver, venga, venga Vamos a poner las incendiarias Ahí A ver si puedo cargarme alguno Por lo menos Venga, venga Abrimos, abrimos, abrimos Más bichos, tío Más bichos Y aún por encima Allí hay Venga, vamos corriendo, tío Vamos corriendo Vamos corriendo ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No sé qué había Chaval You are dead No, si no me extrañas Intentamos salir de aquí Venga, vale Estoy un poco perdido ahora No sé dónde me han dejado Vale, estoy Es que estoy al principio Agáchate, agáchate Vale, estaba al principio, tío Estaba arriba del todo He ido para atrás He ido para atrás He ido para atrás Venga, volvemos Volvemos Rápido, rápido, rápido Rápido Venga, aquí estamos Vale, a ver ¿Cómo consigo Pasar de ahí, tío? A ver ¿Cómo consigo Pasar de ahí, eh? ¿Tendré que dar Un rodeo? Yo creo que sí ¿No, wey? Tendré que dar Un rodeo Cualquier historia Vale, si voy agachado No me dan Si voy agachado No me dan Si voy agachado No me dan Esto es un dato Muy interesante En toda la boca Venga, hombre Vamos, hombre Venga, venga, venga Y por encima Me cubren la espalda Dime que sí, por favor Ahí, ahí, algo Ahí, ahí, algo No sé lo que es Venga, loco ¡Ay, ay, 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 ay! La madre que os parió No, no No me No me cubre No me cubre No me cubre Un poco más segura, tío Vamos a Vamos a intentar Buscar otro sitio Porque es que Las torretas No se puede No se puede por ahí A ver, venga Si venimos por aquí Nos agachamos Esta torreta No nos hace mucho caso Vale, cojonudo Vamos a seguir agachados Por si acaso Por si acaso Nos encontramos Algún desafortunado Accidente Vale, ¿qué había aquí? Es que aquí Me estoy metiendo Más adentro todavía, eh Vale, pero ahí hay un sitio Venga, corre, corre, corre Venga, cojonudo Cojonudo Ábrete Venga, venga Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué hay ahí? Balas de pistola Muy guay Muy ricas Venga, nos vamos Nos vamos A ver No tenemos nada ahí A la vista Seguimos 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 Venga ya, tío Venga ya, tío Uf Menos mal Menos mal Que le hacen daño, tío A ver Venga, venga, venga ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale No podemos salir por aquí Pregunto Munición Munición ¿Y qué hay aquí? Nada Oh, una ganzúa ¿Tenemos una ganzúa? Sí, sí, sí Tenemos una ganzúa Muy interesante La ganzúa ¡Uy! Qué bueno Sí, señor Chris Con dos cojones Me ha salvado ahí Vamos, pero Del tirón, mano Venga, tenemos aquí una puerta Venimos Vale, pues me he quedado un poco flipado con la ganzúa Tío ¿Dónde podremos utilizar la ganzúa? Interesante Interesante Hay cosas secretas también A lo mejor en alguna puerta No encaja Vale Vale Pero creo que tenemos algo cerrado también Alguna que otra cosa cerrada por ahí Que a lo mejor nos puede servir la ganzúa Al paisano Al paisano ya lo hemos salvado ¿Qué nos quedaba más? Nos quedaba alguna que otra cosa, ¿no? Cerrada Que podríamos intentarlo con la ganzúa Vale, interesante Interesante A ver si consigo Desvelar en qué se puede utilizar No creo que se pueda utilizar aquí, ¿no? Sería muy obvio No encaja Vale Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Creo que hemos avanzado bastante Tenemos el filtro de aire Tenemos la visión nocturna Tenemos una ganzúa Ya hemos pasado El puzzle de Lucas Este del oxígeno Ya hemos visto las tres puertas Así que bueno Voy a pensar un poco A ver cuál va a ser el siguiente paso Qué es lo siguiente que podemos hacer ¿No? Porque bueno Lo que tenemos ahora es una ganzúa Tengo que ver Dónde poder utilizarla Para seguir avanzando Así que bueno Espero que os esté molando El DLC de Chris La verdad es que a mí me está sorprendiendo bastante Para ser gratuito Y bueno Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima